Yo estaba perdida, no sabía a dónde ir Me tendiste tú las manos, me dijiste ven a mí Es por eso desde entonces que hoy puedo ser feliz Es por ti que hoy puedo sonreír Sin tu vida hay motivos que no te dejan vivir Busca a Cristo que es tu amido, que por siempre está allí Ábrele tu corazón y le envíe a tu soñor Si por siempre soñarás como yo Dime, ¿qué puedo darte yo a ti, mi Señor? Que no sea mi vida o también mi corazón ¿Cómo puedo ganarte lo que tú haces por mí? Es por ti que hoy puedo ser feliz Dime, ¿qué puedo darte yo a ti, mi Señor? Que no sea mi vida o también mi corazón Como todo lo que tú haces por mí Es por ti que hoy puedo ser feliz Cuando yo estaba perdida, no sabía a dónde ir Todo era para mí, una eterna oscuridad Pero en ti yo pude hallar la luz que me diste tú Esa luz que alumbró mi corazón Sin tu vida hay tinieblas, yo te invito a seguir Jesús en el cielo que murió por ti por mí Dando su vida en la cruz Para darnos salvación Para darnos vida en la cruz Dime, ¿qué puedo darte yo a ti, mi Señor? Que no sea mi vida o también mi corazón ¿Cómo puedo ganarte lo que tú haces por mí? Es por ti que hoy puedo ser feliz Dime, ¿qué puedo darte yo a ti, mi Señor? Que no sea mi vida o también mi corazón ¿Cómo puedo ganarte lo que tú haces por mí? Es por ti que hoy puedo ser feliz Es por ti que hoy puedo sonreír Es por ti que hoy puedo ser feliz Mamá, mamá, aquí estoy porque soy indio, mamá Aquí estoy porque soy indio, soy un indio fascinante Y vengo a hablar en este día de un tema muy importante Vengo con alegría, con ternura, con amor En plena temporada ciclónica y está siendo una calor ¿Qué será lo que pasa que todo está diferente? De repente un aguacero y al rato este caliente A Dios, a Dios que meta su mano, mamá A Dios que meta su mano Les pido de corazón A ver si la humanidad hace uso de razón Cuidemos de la ciudad Cuidemos de la ciudad Seamos gente decente Cero basura en la calle Cuidemos el medio ambiente ¡Ay, va a llover! ¡Ay, qué calor! Hola querida familia Si descubriéramos la importancia que es sentir admiración por la pareja Eso sería una maravilla ¿Por qué? Porque las parejas que no se admiran mutuamente Pues comienzan a descalificar a la otra persona Porque no considera que lo que hace No importa la naturaleza de su trabajo O sea, de la importancia Si es una persona que tiene una posición elevada O que tiene una actividad social de mucha importancia Y que la otra persona no esté en ese mismo grado Pues puede crearse una sensación de quizás de rechazo Hacia aquella persona que no tiene el mismo nivel de ejecución Pero que verdaderamente sí hace muchas cosas valiosas Como ser madre Las tareas del hogar O cualquier otra actividad Que aunque no genere los mismos recursos que la pareja No quiere decir que no sea una actividad meritoria de reconocimiento Cuando admiramos a nuestra pareja Siempre le decimos algo agradable De su labor O de aquella actividad social Que realiza Les reconocemos Les felicitamos Le digo lo que me agrada De esa actividad que hace Se habla bien Frente a los demás compañeros De lo que está haciendo su pareja Pero que se habla y se nota Como ese orgullo Esa admiración Por lo que su pareja hace Y creo que tiene que ser algo mutuo No solamente de un solo lado Porque en esta sociedad En esta época En que estamos viviendo Las cosas se valoran más por los ingresos O sea, en términos económicos Que representa eso socialmente Pues si eso te da una posición social Bueno, bien Pero igual Si te da otra forma de admiración Por otro lado Pues no quiere decir que vas a denigrar Lo que la otra persona hace Usted también tiene que buscar Y reconocer Que lo que su pareja Está aportando En el hogar En su trabajo En la comunidad También es valioso para usted Esa admiración hace que Cada día nos sintamos Que ese orgullo Por mi pareja Que yo la quiera más Que la vea Desde un aspecto más positivo Que esa cotidianidad Aburrida Que muchas veces Lo que hace es ver A la otra persona Y uno comenzarse A desencantar Pero no por lo que Yo espero de ti O por lo que yo espero Que tú me des Es porque yo Siento Que lo que tú haces Aquello que yo percibo Que te gusta hacer En lo que tú trabajas Que lo disfrutas También eso Me hace sentir bien Porque soy tu pareja Y quiero demostrarte Que yo te admiro Entonces tiene que De un lado Y del otro Haber esa reciprocidad De admiración No descalificar al otro Porque no gana Lo que yo espero Que tú ganes O que tú no das Lo que yo espero Que tú des Sino aquel sentimiento Que aflora Porque yo te quiero Porque yo te amo Y para mí es importante Lo que tú Estás haciendo Entonces Reconocerse Valorar Lo que el otro hace Viene A fortalecer La relación A dar como Un sentido De pertenencia Y esa admiración Mutua Se convierte En una convivencia Agradable De respeto Y de amor Para ambos Nos vemos La próxima semana Bueno señor No ningún Un grata saludo Señora Estamos La llamada deportiva Aquí aconsejando A saco de sal Que está muy dolido Porque tuvo que quedarse No fue A Barranquilla Colombia ¿Verdad? Juegos centros americanos Y del caribe 2018 Pero hay más Hay más Porque usted se portó Muy mal Entonces Vamos a ver Si para los olímpicos Usted Se comporta mejor Y entonces Cáceres Hace todos los aprestos Para que podamos Llevarlo A que pueda Disfrutar En vivo De estos juegos Estoy juntando Ramona me ofreció 20 dólares Ay no me diga Pero 20 dólares ¿Dónde está Ramona? Ramona dime Mi amor 20 dólares Son 21 Ya tiene 21 ¿Cuál da menos? Verdad que sí Mire Yo Pienso Y sigo creyendo En conversación Con Cáceres Que lo mejor Es que usted se quedara Porque usted se imagina Que usted ya verá No Allá no Aquí Porque usted Lo que vea Lleva esa sal Y mire Llevamos por 16 Medallas Si la muchacha ganan Que muchachas No Ningún bolivor Ningún bolivor tranquilo Fue otro juego Que usted vea perdido De todas maneras Vamos a darle Las buenas tardes Al periodista José Cáceres Y vamos a invitarlo A que pueda darnos Todas las informaciones Y que tal la experiencia Por allá Con el equipo de Dominicana A ver como están Los resultados Y que es lo que ha pasado Así que buenas tardes Cáceres Bienvenido Muy buenas tardes Esmeralda Buenas tardes A todos los amigos Televidentes De Domingo Familiar Aquí estamos En la sala de prensa De los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Barranquilla 2018 Entrando hoy A la tercera jornada De estos Juegos Con participación De atletas dominicanos Pero antes Quiero decir Que la República Dominicana Está en el quinto lugar En el medallero general Con dos medallas de oro Siete de plata Y siete de bronce Para un total de 16 Hasta hoy domingo Lo que ha sido Uno de los mejores Arranques De la delegación Dominicana En la historia De los Juegos Centroamericanos Quienes han ganado Medalla de oro El primer día La ganó Luis García En Pesas Se llevó Medalla de oro Bueno pues señores Aplausos Que bueno Ese es mi deporte Mira hágame el favor Ha sido pues Una hazaña muy importante Para Luis García Medalla de oro Ya pues el himno sonó En escenarios internacionales Que bueno Y yo sé que Esa disciplina En República Dominicana Ha dado muchas preseas Y que bueno Que le tocó a Luis Y ahora ahí vemos Pues a Luisín Mejía Pues compartiendo La alegría Y que bueno Nosotros vamos a seguir Conectando A ver cuáles son Los otros atletas Que han podido lograr Pues preseas de oro Y el sábado Ayer Logró medalla de oro El dominicano Bernardo Pie El hermano de Luisito Se llevó medalla de oro En los 62 kilos Esto es definitivo Oír No, tú verás Lo que él dice Vamos a oír Que dice Luisito En esta parte No había competido Con este jovencito La cual Me sorprendió un poco Y Pero Como tenemos nosotros El buen dominicano Su plátano Si no podemos Con otra cosa Le damos con el plátano Entonces No me quedo de otra Que sacarle abajo Usar mi experiencia Y nada Disfrutar el combate ¿Qué tuviste que ir ajustando Modificando Para cambiar Como se iba dando el combate Este Alguna cosa Mis movimientos La manera de pegada Ya veía que no funcionaba De una forma Buscaba la estrategia De otra Y esto es más que estrategia Que otra cosa ¿Dedicado a quién? Y este sábado Luisito Pie Se llevó Medalla De plata Bueno Definitivo Estos muchachos Los pies ¿Verdad? Si lo dije No me le cojan corte Usted le entra patada Bueno Dominicanos Y vallaguaneros Que bueno Vamos a oír Que dice Luisito Pie En esos temas Seguimos Para clasificar A los Juegos Olímpicos Panamericanos Y todo Yo considero Que como decía Ahora falta mucho más De Luisito Pie Y continuaremos Dando más Porque en realidad Tenemos una reserva especial Bueno Mis palabras En realidad Quedarían cortos A lo que quiero En realidad Hacer referencia A su persona Tanto al Ministerio De Deporte Al Comité Olímpico A Creso Y qué decirle Al país entero Que en realidad Han demostrado Que son Que el país Ha demostrado Estar con el deporte Y ser deportista Todo porque nos apoyan Al 100% Del Ministerio de Deporte Decirle que Si así es que vamos Llegaremos lejos Comité Olímpico Decirle lo mismo A Creso por este apoyo Inmenso apoyo Decirle que en realidad Vale la pena Aquí los atletas Lo están demostrando Luisito Pie No logró ahorro hoy Pero logró demostrar Que el apoyo Que cada uno de esos sectores Dan Cada uno de esos sectores Invierten en nosotros En realidad Están dando frutos Y hoy decirle que En realidad Sigan soñando En los atletas dominicanos Sigan soñando Y creyendo en los atletas dominicanos Que los atletas dominicanos Para los Juegos Olímpicos Tokio, Tokio Tokio 2020 No le van a defraudar Claro que sí Bueno eso es definitivo Y nosotros nos unimos A la alegría Y como dice Luisito Pie Bueno no tocó oro Bueno pero ganaste plata Y en otros momentos Pues no ha dado oro También Y yo creo que el esfuerzo De los atletas dominicanos Pues llenan de mucha alegría Vale la pena resaltar Y sé que para los atletas Mucho más Con todas las oportunidades Que han tenido Y sobre todo Con el desempeño Que han mostrado En estos Juegos Centros Americanos Y del Caribe Y decirle pues al país Que este es el pase Más importante Para que puedan entrar A lo que son Los Juegos Olímpicos Y de manera que Ya con 16 preseas Pues estamos felices Estamos avanzando Definitivamente Dos de oro Siete de plata Y siete de bronce Pero yo sé que todavía Falta mucho En el desarrollo De lo que pueden ser Estos Juegos Y esperamos que las medallas Sigan llegando Hay pronóstico Bueno de un número determinado Pero yo creo que Lo más importante Que estos muchachos Puedan mostrar su talento Y que puedan verdaderamente Pues poner a sonar Ese himno Unas cuantas veces más Y sobre todo Que se desarrolle Y hablando De la pelota El juego de estrella Fue verdaderamente Una competencia De jorrones Diez jorrones En un juego Y que es esto Pero eso está muy bien No pero que no es así Tienen que como Dosificarlo Porque hay más juegos Hay más O por así No yo creo que Cada atleta Quiere dar todo Cuando va al bate Cuando le toca Subir al escenario Deja darlo todo Dímelo a mí ¿En qué ha dado usted Todo por favor? Bueno todavía Nada Pero yo tengo La esperanza De que el polo caballo Se ponga de moda En este país Va a ser muy Siga soñando Yo quiero que usted Siga soñando Ahí tranquilo Que algún día Veremos a ver Lo que pasa ¿Verdad? Y que para el próximo viaje Me lleven Bueno Eso va a depender De usted Además No de malcriado Y además Que yo quiero Que usted reflexione No vaya a llevar Esa azar A los atletas dominicanos Necesitamos Que traigan sus medallas Y usted sabe Que esa es su función Sí, pero yo voy De lejos ¿Usted va a estar de lejos? ¿Usted va a ir al contrario? Sí Ah, bueno Pues si es así Yo voy Y le voceo a los de allá Bueno, pues nada Señores Hoy En términos de deporte Esto ha sido todo Agradecemos a Cáceres Por las informaciones Y yo sé que Allá hay mucho trabajo En Barranquilla Y espero que La próxima semana Tengamos pues La alegría De poder presentar Más ganadores En medallas De plata De oro Que me traigo un dulce Que me traigo un dulce ¿Usted cree? Pues no es para el campo No es campo Ningún campo Es avión Fuera del país Ah, sí, verdad Usted sabe Ya usted sabe Bueno Yo le explico Chocolate Pero que no lo Sonido Para que te subas Verás que con Jesús la vida es más segura Verás que con Jesús la vida es más segura Móntate en el tren, móntate en el tren Móntate en el tren de la patria celestial Móntate en el tren, móntate en el tren Móntate en el tren de la patria celestial Te estamos esperando, no te vaya a quedar Te estamos esperando, no te vaya a quedar Para que te subas al tren celestial, para que te subas al tren celestial. Móntate en el tren, montate en el tren, montate en el tren de la patria celestial. Yo sé que el camino es un poco duro, yo sé que el camino es un poco duro, pero con Jesús estamos seguros, pero con Jesús estamos seguros. Móntate en el tren, montate en el tren, montate en el tren de la patria celestial. Móntate en el tren, montate en el tren de la patria celestial. con el peregrino peregrinando alante alante pero con Cristo es que Jesucristo es el conductor somos sus ovejas y es nuestro pastor montate en el tren montate en el tren montate en el tren juntos como hermanos Somos compañeros, juntos como hermanos Somos pasajeros, y el tren que nos lleva Al reino del cielo, y el tren que nos lleva Al reino del cielo Móntate en el tren, móntate en el tren Móntate en el tren, de la patria celestial Móntate en el tren, móntate en el tren Móntate en el tren, de la patria celestial ¡Suscríbete al canal! Esta euforia causa felicidad, pero al cabo del tiempo, los nuevos ricos volvían a sus niveles anteriores al sorteo. Entonces, si ganar mucho dinero no da la felicidad, ¿cómo puedo alcanzarla? No te preocupes de ser feliz. Las personas que se obsesionan con buscar la felicidad acaban siendo las más infelices. En lugar de disfrutar del momento, se preocupan de cómo podrían alcanzar la felicidad. Y el no llegar a este estado de satisfacción les causa desilusión y desesperanza. Conéctate con la gente. Interactuar con otras personas nos hace sentirnos más felices. Esta regla la cumplen especialmente los jóvenes que siempre están buscando relacionarse. Sé bueno con los demás. Una manera muy buena de ser feliz es haciendo algo por los demás. Olvídate de lograr tus propias metas y tus caprichos. En lugar de ello, busca cooperar con alguna asociación, ayudar a algún vecino o hacer algo por tus familiares o amigos. Invierte tiempo en experiencias. La sociedad materialista en la que vivimos nos hace desear cosas que en verdad no necesitamos. Vivir experiencias es crear recuerdos que estarán en ti para toda la vida. Cultivarán tu mente y tu alma. Siempre que rememores estos momentos, volverás a ser feliz. Acepta tu mal humor. Intenta entender tus malos momentos y recondúcelos hacia caminos positivos. Todo el mundo tiene días mejores y peores. Simplemente, haz que estos no te amarguen la vida. Sal a la calle. Pasar tiempo al aire libre. Correr, tomar el sol y sentir la brisa trae felicidad. Aunque tengas que trabajar, intenta conectarte cada día con el exterior y la naturaleza.